Este sábado se viene una actividad benéfica al rugir de motores, señores, padre, la ayuda se sigue subiendo esta vez para el hogar derecha de los andes. Así es, ya estamos escuchando los ruidos de los motores, de las motos y de los vehículos, gracias a la Asociación Cruceña de Vehículos Modificados va a haber este tuning, este torneo de exhibición y competencia de autos modificados. Aquí en el Campódromo, del cuarto a quinto anillo, una competencia nacional, los mejores vehículos y además un día de responsabilidad social porque vamos a invitar también a colaborar con el hogar Teresa de los Andes. Vamos a tener alrededor de 300 vehículos en competencia, en sus modalidades de cuartos de milla, tuning y audio y las motos también haciendo cuartos de milla, ¿no? El ingreso aquí es totalmente gratuito pero va a haber un aporte voluntario para ayudar a las aldeas y a los diferentes lugares donde el padre está a cargo y bueno, esperamos contar con más de 15.000 personas, ¿no?, para poder llegar al objetivo que tiene el padre. ¡Gracias!